La violencia vicaria Cuando cogemos el término vicario lo que significa es que sustituye a, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de violencia vicaria, lo que hablamos es que hay unas personas que están sustituyendo a la mujer, a la hora de recibir el daño, que son sus hijas y sus hijos. Esto también es violencia, y es violencia machista, ¿no? Los procedimientos penales tienen que empezar a abrir la mirada y no juzgar la violencia machista sobre la mujer solo integrando los efectos que eso tiene en el niño o la niña, sino incorporando al niño o la niña como víctima directa de la violencia machista. Ahí es donde se dice que un maltratador nunca es un buen padre, porque lo que estamos diciendo es que la patria potestad que ejerce un hombre violento sobre sus hijos es una patria potestad viciada. Solo se han suspendido las custodias en un 12% o 13% de los casos. Teniendo una ley que obliga al juez a suspender visitas es nada. Muchas madres que sufren violencia de género o que sospechan de violencia sexual de sus parejas hacia sus hijos no denuncian porque saben que el final del camino es perder la custodia de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!